vamos a hacer este vídeo y qué bueno es un vídeo que va a ir relacionado a una cantidad de hechos que se han dado en estas últimas horas repasamos ahora los titulares más importantes del gobierno el gobierno extendió hasta el 30 de septiembre la rebaja del iva a servicios turísticos el presidente luis lacayepo y su esposa lorena ponser león decidieron separarse el presidente luis lacayepo y su esposa lorena ponser león decidieron separarse bombas 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 el presidente y su esposa se separaron confirmaron a telemundo fuentes políticas viste lo que logré viste lo que logré aplaudo presidente lo aplaudo me parece un acto de valentía y de hidalguía en los últimos días lorena ponser de león dejó la residencia presidencial de suárez y reyes se hoy duerme en el cuarto que era su padre lacayepo y ponser de león se casaron a mediados del año 2000 después de dos años de noviazgo yo confieso que me estoy deprimiendo un poco durante la última campaña electoral el presidente contó que en 2011 estuvieron separados durante cuatro meses cada día para mí es una vida ponser de león continuará al frente del programa sembrando a mí me da exactamente lo mismo en realidad como periodista te cuesta meterte en la noticia porque es una cuestión absolutamente personal absolutamente de la vida personal es difícil ponerse los zapatos de ella de sus hijos que todo el mundo está hablando de tu familia tengo hijos nietos compañeros hermanos cuñadas sobrinas la vida privada de los hombres y las mujeres públicas es privada en tanto no haya una pata que conecte con el afuera es decir con su vida pública a mí no me están conociendo a mí ya me conocen lo complejo que tiene que ser ser presidente de un país la soledad del poder creo que está elevando la vara muy alta atenti señora qué pasó hace muchos años con clinton por ejemplo qué pasó hace muchos años con clinton por ejemplo un individuo en plena felatio es una tetera desde el punto de vista periodístico no tiene es un abismo no te metas en ese terreno porque no lo manejaba pero es un abismo pero no está sin no sé si no me hice interpretar yo creo que deberíamos empezar a medir que a dónde queremos llegar el presidente y su esposa se separaron confirmaron a tele mundo fuentes políticas si todo sale bien será gracias al equipo y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren no miren al costado la responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la república del amor es el cauce de un río compartido cruza mucho paisaje pero es el mismo río vamos a unirnos no a desunirnos se terminó ay qué lindo es ser soltero eso dicen eso dicen eso dicen eso dicen ay qué lindo es ser soltero lo tengo ahí agazapado usted no es un tipo común la calle ahora soy presidente de la república pero soy bastante normalito ay qué lindo es ser soltero qué fin que está la calle Pau es facha la calle Pau es Hulk la calle Hulk ay qué lindo es ser soltero una cosa es un chorizo eterno nos vamos para otro planeta que parece nos vamos para Marte está en su mayor intensidad como el arbor del agua a 100 grados centígrados la conchilla roja australiana ay qué lindo es ser soltero es una conducta sexual que no es la que yo practico se nos hace agua la boca te doy la cola te pico a pico y redondilla te pico a pico y redondilla te pico a pico y redondilla le di la mano a la primera dama tenemos un grupo de whatsapp 091 vení mañana este día creo que es la Luis el de bajo a vos te alcanza la libertad responsable te alcanza la buena vienen años de libertad vienen años buenos la tenda me imagino feliz, feliz, feliz con Luis la calle Pau y bueno que sea por el bien de la patria invitaos a quien quiera particulares, empresas, partidos políticos nuestra ideología es de izquierda pero se puede discutir y cuando te llevan extremos te convertirás en el pool con tu cuerpo verde y tu fuerza interior salvarás no hay nada posible que pueda vencer la bondad en el pool en el pool